Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar la visita de CAME y la sociedad rural a la planta Supersopa, el lanzamiento del Club de Emprendedores de Quilmes, la pintura de gran formato por el centenario de la reforma universitaria y la charla sobre problemas y enfoques de la sociología contemporánea. Así comenzamos con el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! El Club de Nuestra Universidad produce, gestiona y coordina la entrega del alimento a comedores comunitarios. Funcionarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires visitan la planta para ampliar el programa de responsabilidad social empresaria Superfuertes con Supersopa, liderado por la Unión Industrial de Quilmes. Estamos muy contentos porque, bueno, son entidades que nos van a apoyar en este proyecto y se van a sumar. Tenemos varias líneas de trabajo. Estamos visitando y viendo de dónde sale esta Supersopa, cómo se elabora. Y bueno, nosotros creemos que podemos colaborar tanto en el suministro de los productos que ustedes necesitan y también en la venta. Quería que conozcan la planta, lo que hacemos. Estuvieron interactuando con los alumnos. Así que, bueno, para que se den una idea de lo que hacemos hace años en la Universidad de Quilmes. CAME en estos momentos tiene 1.580 cámaras adheridas en todo el país. Y entonces creemos que es un programa que tiene que ser conocido, apoyado y que se puede replicar en muchos lugares. Como realmente nosotros somos productores de alimentos, lo mínimo que tenemos que hacer es venir a observar, contemplar, lo vemos muy bien. Tiene un presente y un futuro importante. Lo vamos a transmitir a nuestros asociados y directores, porque esto merece un tratamiento superador, mejor. Vamos a trabajar con el Banco de Alimentos, viendo si podemos recuperar parte de la verdura y los vegetales que quedan. También aprovechar con los quinteros de la zona y los productores, a ver si podemos ayudarlos a colocar su materia prima en nuestro producto. Y también con CAME para financiar algunos nuevos equipamientos para que podamos mejorar la tecnología que tenemos disponible. Nosotros vamos a colaborar, como hacemos con todas las pymes, colaboramos para que la difusión y el conocimiento de mucha más gente pueda lograr los objetivos que ustedes persigan. Venimos con optimismo, no podemos decir específicamente qué será, pero nos vamos reconfortados y con ganas de apoyar este tema. La verdad que es una buena interacción en donde podemos cada uno aportar su granito de arena y su conocimiento como para poder ayudar a la sociedad. La economía social y solidaria es un instrumento que ayuda a mejorar las condiciones económicas y sociales de productores y consumidores. Nuestra universidad es sede del lanzamiento del Club de Emprendedores de Quilmes, programa impulsado en conjunto por la Presidencia de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Quilmes. Se busca apoyar, acompañar y brindar talleres con herramientas concretas a distintos emprendedores. El Club de Emprendedores es un programa del Ministerio de Producción que se articula en los territorios con municipios, universidades y otros actores locales. En nuestro caso la sede es la Universidad Nacional de Quilmes. Es un espacio no solo de capacitación para emprendedores, sino también de asistencia técnica, de incubación, de desarrollo. Es un espacio creado por el Ministerio de Desarrollo Social y el área de producción donde interviene el municipio de Quilmes y nosotros, destinados a fortalecer la capacidad emprendedora de los actores de la economía social y solidaria dentro del marco de las políticas que nosotros tenemos en ese sentido. Es súper importante, primero y principal, porque este es el tercer Club de Emprendedores que se inaugura dentro de una universidad. Y para nosotros es algo súper interesante, que pasa poco, pero que tiene un valor muy importante. Los estudiantes no necesariamente durante su carrera son expuestos a la posibilidad de poder crear su propia empresa o desarrollar su propio negocio. Entonces ya que exista un lugar donde se los convoque a poder debatir estos temas, es súper interesante. Hemos presentado a través de la Secretaría de Innovación y Transferencia, en conjunto con distintos departamentos, en particular nuestro departamento, un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias de Desarrollo Emprendedor, un proyecto estratégico. Y el Club va a ser un espacio donde además los emprendedores se lo apropien. Por eso es la idea de un club, ¿no? Un club donde puedan hacer trabajos de co-working, de trabajo conjunto. Tenemos ahí algunos equipamientos interesantes que han financiado el programa. No hay que perder el foco que el emprendedor que crece termina de convirtirse en una pyme. Entonces estamos llevando también contenido de pymes a los clubes como para poder mezclar a estos públicos, que en principio uno diría, bueno, son mutuamente excluyentes porque una charla para pymes no le va a interesar a un emprendedor y viceversa. Pero la realidad es que si se encuentran estos dos actores hay una transferencia de experiencia sumamente enriquecedora. La universidad hoy tiene que ser un actor central para algunos problemas centrales que nos afectan a toda la sociedad, particularmente lo que tiene que ver con el empleo, el trabajo, paradigmas que hoy claramente están en crisis, no solo aquí, sino a nivel global. Y por eso estamos trabajando articuladamente porque creemos que la economía social y solidaria es un instrumento que nos puede ayudar para mejorar las condiciones sociales y económicas de la población. Dentro de las actividades por el centenario de la reforma universitaria se realiza en nuestra universidad una pintura de gran formato a cargo del colectivo Carpani, grupo de arte callejero que lleva el nombre en homenaje al pintor argentino Ricardo Carpani. La obra artística intenta construir un evento colectivo en un espacio público y resignifica el compromiso de la educación democrática e inclusiva. Esta pintura se realiza como un evento para toda la comunidad en el marco de las actividades que estamos realizando por los 100 años de la reforma universitaria. Las temáticas surgieron de una reunión que tuvimos con la gente de acá de extensión. Un poco querían abarcar lo que es la universidad en el marco de los 100 años, lo que estaba haciendo, lo que se desarrollaba acá, las carreras que tenían, lo cotidiano de la universidad. Se conformó una comisión de trabajo con distintas áreas de la universidad, promoviendo actividades a lo largo de todo el año, que trabajan en distintas aristas y dimensiones, pero siempre en conexión de lo que significa recordar 100 años de la reforma universitaria. Eran muchos temas para el formato, que no es muy grande, así que tratamos de hacer una cuestión más simbólica, de que las imágenes se referencien un poco con lo que pasa acá adentro y con lo que se hace acá adentro. Resignificamos y nos permite seguir pensando cómo nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, proponemos y pensamos el espacio de la universidad pública y el compromiso con la educación, con una educación inclusiva, democrática. Los que integramos el colectivo, de alguna manera, somos todos compañeros que venimos de las escuelas de Bellas Artes. Yo soy docente, pero los chicos son egresados de la escuela. Y bueno, junto con otro colectivo, quizás un poco más amplio, tratamos de ocupar espacios, de tratar de meter el muralismo dentro de todos los espacios culturales, académicos, sociales, un poco para que se lo vea que no es una cuestión decorativa meramente, sino que está siendo una propuesta tanto de lo político como de lo estético. En el contexto de este centenario de la reforma universitaria, implicaría, por un lado, actividades que vuelven sobre ese hecho, pero desde una perspectiva actual, considerando el escenario actual de la universidad pública en este contexto social, económico y político particular. La maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad organiza el curso sobre problemas y enfoques en la sociología contemporánea. Participan Horacio González, Alejandro Kaufman, Eduardo Rinesi y Ricardo Foster para debatir y reflexionar crítica y analíticamente sobre la cultura y la política en la era neoliberal. Es un curso o seminario de posgrado para pensar un poco en voz alta la relación entre política, cultura y neoliberalismo. Es un poco un tema que todavía sigue conmoviendo la escena contemporánea. El ciclo, compuesto por cuatro charlas a cargo de distintos colegas, tiene como asunto el problema general de la relación entre neoliberalismo y cultura. Pensar al neoliberalismo como una profunda transformación cultural, como una fabricación de nuevas formas de subjetivación, y a partir de allí, bueno, discutir lo que significa el sentido común, las formas actuales de comprensión del mundo, la realidad virtual, las nuevas tecnologías. La idea era darle una relevancia que se proyecte más allá de la maestría misma, que tenga un interés público, que se difunda, que conecte una actividad universitaria con una dimensión cultural de interés general. Elaborar un lenguaje capaz de cuestionar el modo en que se relacionan hoy las corrientes jurídicas con las corrientes financieras y las corrientes comunicacionales para decir de estas tres avenidas, digamos, donde transcurre y circula el sujeto, cuál es la que tiene la mayor potencialidad para influir sobre las otras dos. La universidad no es solamente un lugar de producción de conocimiento según ciertos cánones, de rigurosidad científica y no es solamente un lugar de transmisión de esos conocimientos, como si esa transmisión fuera un procedimiento plano y sin todo tipo de rispideces, al contrario, esa rispideces a la que podemos dar el nombre de debate es lo propio de la vida universitaria. Entonces se trata no solamente de transmitir conocimientos, sino también de discutir ideas. Es un momento de afirmación de la universidad pública, de la tradición reformista, de la confrontación con el embate que tienen las universidades públicas para reducirlas en sus magnitudes, en sus dimensiones, en sus compromisos, en su relevancia social y política. Entonces todo lo que hacemos tiene como una marca vinculado con este año conmemorativo y también con la situación que estamos viviendo. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Suscríbete!